Bienvenidos todos a la presentación de Fran Lara como un nuevo jugador de Lucan. Hoy estamos aquí para anunciar también la renovación de Alternas Tecnologías del Grupo de Salcillo Global. Y bueno, Gine es un conocido ya de muchos años y un colaborador de muchos años, así que nosotros estamos encantados de que siga siendo así y esperemos que sea por muchos años. Y sin más yo creo que es agradecer también lógicamente el apoyo que tiene al Club de Empresas de la Universidad pero ya sobre el jugador, en este caso sobre Fran Lara, Miguel nos puede hablar mucho mejor, así que pasa la palabra. Bueno, buenos días a todos de nuevo y gracias por vuestra presencia en la sala de prensa. Hoy estamos aquí para la presentación de Fran Lara como nuevo jugador de nuestro club para la temporada 2022-2023. Fran es un jugador que conocemos muy bien, hemos trabajado con él ya bastantes años, era una prioridad para nosotros incorporar jugadores también que nos generasen esa confianza competitiva que conocemos. De Fran destacar que ha tenido muchas ofertas en este mercado, porque es un jugador que viene a hacer dos play-offs de ascenso a segunda división, que tiene un nivel competitivo muy alto, una versatilidad dentro del campo que también aporta muchas variantes. Así que, bienvenido Fran, estamos súper contentos y orgullosos de que estés aquí con nosotros, de que nos elijas a nosotros y sin más, os dejo con Fran, os podrán contar un poquito con más detalle de lo que vosotros consideréis y ya si hay alguna pregunta, pues como siempre. Pues nada, buenos días. En primer lugar, da las gracias tanto al presidente como a Miguel, como al club en general, por la confianza que ha mostrado ese a mí. Y nada, espero devolverlo con trabajo y con los objetivos que nos marcamos al final de temporada. Buenas, ¿qué tal Fran? Buenas. Teorio de Aro, Popular Televisión. No sé, ¿en qué momento de tu carrera llega este fichaje por el Luka Mocha? Pues creo que llega un buen momento. Al final yo salgo de Linares y en mi cabeza tengo la idea de cambiar de aire y cuando se le da la oportunidad de venir a este club, la verdad que tanto yo como mi familia decidimos que no era un paso atrás por bajar de categoría, sino una apuesta a corto o medio plazo porque esto es una entidad muy grande y un club muy grande y con aspiraciones a fútbol profesional y la verdad que estoy contento de apostar por este equipo. Pues mira, este año atrás he estado jugando de central, aunque también otros años atrás he estado haciéndolo también de medio centro. La verdad que tanto de central como de medio centro me encuentro cómodo, así que como molo donde me necesite me va a tener. Por lo que te he comentado antes, por entidad, por proyecto, porque me han hablado varios compañeros que han estado aquí anteriormente, que esto es una familia, que es un gran club y porque apuesto porque a corto o medio plazo llegaremos más arriba. Bueno, pienso que después de llevar siete temporadas allí y hacer dos play-offs de ascenso a segunda división creo que hemos llegado a un tope que es difícil de superar. Así que como deportista viene también a intentar cambiar de aire y es lo que quería y por eso he tomado la decisión. ¿Cuánta culpa tiene también el director deportivo de tu llegada? Bueno, algo tiene la verdad porque sé cómo trabaja Miguel, que trabaja espectacular, sé que ha formado un equipo que vamos a dar la cara cien por cien, así que algo de culpa la verdad que tiene. ¿A Molo lo conoce, lo conocía? La verdad que no lo conocía, pero bueno, lo que voy conociendo de él, la información que nos está dando a través de los entrenos y demás de su idea de fútbol, creo que nos vamos a adaptar bastante bien y nos estamos adaptando y creo que va a ser un buen año.